Tantas veces imitando a los demás Amor de edades, caucho y goma Vacaciones en Sodoma ¿Qué prefieres? ¿Mantequilla o culipán? Amor de gris, amor de broma Sexo muerto, sexo y goma Gaseosa, soma, pobre o chapán Puedes pensar que lo que te digo no es la realidad Y nuestros mundos cada día salen bajando un poco más Y lo siento muy cambiado Y lo siento de verdad Tantas veces imitando a los demás Amor de edades, caucho y goma Vacaciones en Sodoma ¿Qué prefieres? ¿Mantequilla o culipán? Amor de gris, amor de broma Sexo muerto, sexo y goma Gaseosa, soma, pobre o chapán Tantas veces imitando a los demás